En el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe se vivió una jornada especial en la que se celebró el amor y la amistad a través del programa de aulas hospitalarias. Esta actividad diseñada para alegrar el día a niños, padres y cuidadores, incluyó rumba a terapia, dulces y un emotivo intercambio de cartas dirigidas a médicos y enfermeras. El día de hoy estamos celebrando una fecha significativa en la cual estamos exaltando el amor y la amistad con nuestros pacientes y sus familias. Se hizo un intercambio de tarjetas y un abrazatón con personal asistencial. La iniciativa busca ofrecer un respiro a los pequeños pacientes, quienes a menudo enfrentan largos periodos de tratamiento con el objetivo de fomentar la convivencia y el apoyo emocional. Los asistentes participaron en actividades lúdicas que les permitieron salir de la rutina y disfrutar de un ambiente festivo. Estas actividades son precisamente para que en el Tomás los niños en la recuperación de ellos puedan convivir, tener otros espacios en los cuales se despejen y tengan otras amistades. Con esto se entretienen porque hoy inclusive hicimos una actividad física y entonces hicimos una obra de rumba a terapia en la cual vimos que muchos de ellos ya se encuentran en muy buenas condiciones. El evento culminó con abrazos y sonrisas, reafirmando el compromiso del Hospital Tomás Uribe de brindar no solo atención médica, sino también un espacio donde el amor y la amistad prevalezcan, contribuyendo al proceso de sanación de sus pequeños pacientes.